Estas son unas obras de Concha Jerez, sus escritos autocensurados. Son unas obras que se han embarcado para la exposición, que las tenía ellas en su casa y ha sido muy amable, nos las ha prestado. Y son obras de este periodo primero, de la exposición que hizo Concha en Propac, estas piezas de los años 70, y están acompañadas por esta cajita. Esta cajita de cerillas de la memoria autocensurada, que es en el fondo la obra que originalmente quería traer de ella. Y luego me fui a su estudio y allí pude ver estas dos y las hemos incluido. Sabéis, Concha, Premio Nacional de Artes Plásticas, Premio Velázquez, y ahora tiene su exposición que nos roban la memoria en Reina Sofía. Bueno, unas obras muy chulas.